Yo tengo tantos hermanos que no los puedo comunicar En el mar y las montañas, en la barba y en el mar Caracuán con sus trabajos, con sus sueños, caracuán Con la esperanza delante, con los recuerdos de teraz Yo tengo tantos hermanos que no los puedo comunicar Gente de mano caliente, por eso de la vista Con un rezo pa' rezar, con un llanto pa' llorar Con un horizonte abierto, que siempre está más allá Y esta fuerza pa' buscar, con tesoro y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo comunicar Y así seguimos andando, urbimos de soledad Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos por el lejano mirar Y así seguimos andando, urbimos de soledad Y en nosotros, nuestros muertos, pa' que nadie quede aclarar Yo tengo tantos hermanos que no los puedo comunicar Yo tengo tantos hermanos que no los puedo comunicar Y una novia muy hermosa que me estrella va a libertad Y así seguimos andando, urbimos de soledad Y así seguimos andando, urbimos de soledad